Música Estamos en el programa Hacemos Comentarios con el doctor Miguel Frimani que es un lujo dermatólogo, que es el jefe de dermatología del hospital Thompson en el partido general San Martín, que nos va a explicar en su atención a domicilio que hace en su casa, usted está en su casa en este momento, sobre el tema de la psoriasis ¿Usted sabe lo que es la psoriasis? Le preguntamos al doctor ¿qué es psoriasis hoy? Esa es la pregunta que le hace. Doctor, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, continuamos con estas charlas sobre temas médicos pero referido a la piel como un órgano que está expresando cómo está todo nuestro organismo es el monitor de nuestro estado general. Psoriasis, sor significa inflamación y así, plurito, plurito e inflamación. Así que en una piel que está inflamada y pica se definía con un término griego, psoriasis. De ahí viene la terminología Hoy, y bueno, hoy hemos creado como modernidad la atención en centros de referencia El Thompson es hoy el centro de referencia para el noroeste y donde el paciente que ingresa no lo atiende un dermatólogo, lo atiende un equipo formado por un nutricionista, un clínico, un psicólogo y el dermatólogo con una sola historia clínica, tiene una entrevista con cada uno de ellos en un mismo lugar y en esa historia clínica, posteriormente, los cuatro profesionales comparten lo que ha surgido de la entrevista con él, lo ven como un todo y esto verdaderamente nos ha dado un sorprendente resultado más allá de la terapéutica Esta comunicación distinta donde el paciente expresa su estado nutricional su estado clínico, su estado emocional y aparte lo que el dermatólogo le puede ofrecer como novedad en el tratamiento nos ha sorprendido ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Porque realmente, como hablábamos, la piel es el, de cierto modo, el monitor, como usted decía el otro día, ¿no? del cuerpo, donde uno puede ubicar qué problema hay y la simple, la sencillez de que me pica algo, me pica la piel, algo está pasando, ¿no? y cuando se manifiesta con coloración, con especie de, ¿cómo se llamaban las viejas madres? la urticaria, ¿no? eso que aparecía, todo rojizo, esas son las horas, ¿no? o sea, es una manifestación de la piel ante un problema que ustedes están notando, ¿no? Sí, pero lo más importante es reconocer que la piel no hace este proceso inflamatorio independientemente del todo Claro, porque sí, claro, porque algo está en donde... Su paredes del tubo digestivo también están inflamadas y probablemente tenga trastornos digestivos trastornos hepáticos trastornos urinarios trastorno articular trastorno en el aparato de pensar y usted ve psoriasis en la piel y el resto, ¿quién se ocupa? Claro, porque todo el cuerpo funciona a través del grupo, de la corriente sanguínea y la piel tiene sangre por todos lados o sea, vive, tiene vida y al tener vida, también tiene expresiones Pero la misma sangre recorre todos los otros órganos no recorre solamente la piel Y por otro lado, recordar cosas tan elementales que se asocian a psoriasis como ser la obesidad las adicciones al alcohol, al cigarrillo Entonces, una persona alcohólica una persona obesa una persona con otro tipo también de adicciones que hace psoriasis lo hace como consecuencia de sus adicciones él tiene una predisposición pero los factores fueron estos si corrijo estas adicciones estas alteraciones, la psoriasis desaparece sin tratamiento Ahora, no siempre entonces cualquier manifestación indica que uno tiene un problema de digamos, de adicción al alcohol capaz que es otra cosa y uno cree que es eso o que eso le provocó un problema que pensando que en una palabra hay que ir a ver al médico urgente Pero el equipo va a detectar en esa persona que no es igual a ninguna otra cuál fue el disparador de que él tenga eso en la piel no se soluciona con una crema en la piel hay que corregir dónde está la falla en la estructura de él Claro, eso es normal cuando uno tiene fiebre uno baja la fiebre pero hay que ver de dónde viene la fiebre Así es Ni más ni menos Doctor, tenemos muchos temas nutrición, por ejemplo la psicología pero eso es para otra oportunidad Con esto ya tenemos bastante Usted prepárese quede sentado en su casa esté listo para escuchar todas estas cosas que el doctor Frimani nos va a dar programa tras programa Gracias doctor En Hacemos Comentarios TV